M 읽en. Miram, miram, miram... Llega empezó a, ayer empezó el team... Era que esa la reina de las ferias? Era la reina de las ferias. Bueno, ya seguimos con el despil de ITICO en Semayera, el torrente de esquina desde nuestro departamento de Soló Aquí de fuera de nuestro departamento está Zonaguera Colón, capitán de la supercultura de Honduras. Luego para todos los cartas de trachas, en diferentes actos, en la jornada y también en los eventos del mundo que están ahí viendo a través del canal de YouTube. ¡Aplausos! Ya le voy a caer al periodista. ¡Claro! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!